Residentes de la Colonia Libertad en esta ciudad se manifestaron al exterior de la presidencia municipal para exigirle a la alcaldesa Nereida Fuentes le dé cumplimiento a su compromiso de campaña para pavimentar el acceso a la colonia, así como la creación de un segundo acceso de terracería por la colonia Primero de Mayo, así lo explicó Sara Niño, representante de los vecinos inconformes. Una respuesta concreta a la pavimentación del acceso principal a la colonia y el segundo acceso por la Primera de Mayo que se comprometió nuestra alcaldesa en campaña y hasta ahorita no hemos tenido una respuesta concreta. Nos dicen sí y a los dos meses nos dicen que no, entonces estamos exigiendo que se cumpla su palabra de mujer. Ella asistió a su casa, a la casa de su servidora, ahí fue una reunión en campaña cuando ella se comprometió y dijo que ella no se olvidaría de los colonos de la Colonia Libertad. La residente de la Colonia Libertad precisó que alrededor de 800 familias se ven afectadas al contar solo con un acceso de tierra, pues durante emergencias o lluvia quedan incomunicados. Más o menos son como unos dos kilómetros y medio los que se necesitan pavimentar. Están en malas condiciones la carretera, es terracería. Más o menos unas 800 familias somos afectadas al no tener este acceso principal con la pavimentación y al tener solo un acceso porque hemos tenido emergencias como el incendio del otro lado y no tenemos una segunda entrada para nosotros salir para una emergencia, ni para bomberos ni para ambulancia. Y es que la representante de los vecinos señala que la alcaldesa fue quien le aseguró que por cuestiones de presupuesto la obra ya no se llevaría a cabo, puesto que la cantidad era muy alta. Ella me comentó que había solicitado al gobierno federal 50 millones de pesos para realizar la obra, el gobierno solo le autorizó 32 millones de pesos, era dinero exagerado para llevar una obra de estas dimensiones, entonces más o menos la obra se gastaría entre 7 y 8 millones para llevarse a cabo, que es lo que nosotros estamos exigiendo, no los 32 millones, que nos realice la obra. Sara Niño y el resto de los vecinos aseguran estar dispuestos a denunciar en caso de que la obra no se lleve a cabo, pues afirman ya se cansaron de esperar resultados. En caso de que no nos atiendan nuestra petición, estamos dispuestos a llevar, a hacer una denuncia formal para que nos atiendan y nos den una respuesta concreta. Yo creo que si están comprometiéndose, pues en campaña no empobrece nada, pero ahorita estamos viendo la realidad es muy distinta y somos una comunidad que no estamos dispuestos a callarnos más. Para California Medios, con información de Andrés Salcido, Roberto Estrada.